El caso nuestro es un poco distinto de lo habitual en el mundo del trasplante. En el momento en que él se pone enfermo y yo me planteé darle el riñón, yo era el jefe de la unidad de trasplante después de casi 40 años, cuando mi hijo que veía borroso y se tomó la tensión y estaba tan alto dijimos al hospital. Nos fuimos de urgencias al hospital un domingo, me acuerdo perfectamente. Por las caras que iba viendo sabía que algo no iba bien, sobre todo la de mi padre porque la conozco. Y me dijeron sin rodeos que había una insuficiencia renal, que el riñón había fallado y yo me concentré en buscar cuál era la mejor solución para salir adelante. Y la mejor solución la tenía delante. Entonces para mí la preocupación era sobre todo que yo fuera un donante. Es decir, que tú ya sabes que cuando hacemos los estudios de donación de vivo, un 30 o 40% de los potenciales donantes los descartamos porque aparece algún problema. Yo siempre digo, donante es Dios. Dios es el único que no puede salir dañado. Para mí fue la primera experiencia como paciente. Yo nunca había estado hospitalizado, nunca me veían, bueno, de pequeñito las anginas, pero nunca me habían anestesiado, no sabía qué se siente. No dudé en ningún momento porque yo sabía que era la mejor opción para mí como receptor, pero a la vez sabía que el donante iba a estar en perfectas garantías y a las alturas circunstancias. Yo personalmente lo viví con alegría cuando supimos que podíais ser donante-receptor. Siendo hijo de un médico que se dedica al trasplante renal, yo tenía como una presión agregada de yo tengo que ser el paciente 10, el paciente ejemplar, porque voy a estar vigilado por muchos ojos también. Saber adoptar el papel que se espera de ti, no como donante, sino en una unidad de trasplante que tú diriges, en la cual tu hijo es un paciente más que está ingresado. Para mí cada día era como, no sé, como una pena muy grande. Están hablando del caso de un paciente, pero que es tu hijo. Y yo creo que eso lo supe hacer bien, fui muy prudente. Bueno, en eso sacaste sobresaliente, que al final eran gente que estaban bajo tu mando. Para mí era mi amigo Fede. Tantos años explicando a la gente los beneficios del trasplante de vivo, los riesgos tan pequeños para el donante, eso evidentemente me lo tenía que aplicar y lo tenía clarísimo. Que creemos absolutamente en ese tipo de trasplante, el trasplante de donante vivo. Que aplicas a ti mismo tus propias filosofías. Porque te lo aplican en tus propias carnes. Pasados siete años de la cirugía, aquí estamos los tres. Yo puedo decir que me encuentro perfectamente normal. Valoras las pequeñas cosas que son las importantes. Y disfrutas más el momento. Y me acuerdo que pase por una cirugía de esas características. Yo nunca pienso en que, anda, si yo también soy un donante. No me acuerdo. ¿Quién me lo recuerda? Muchas veces los pacientes. En el Hospital Clínic hemos creído siempre en el trasplante renal de donante vivo. Hoy celebramos que hemos superado los mil casos.